Cada granja debe tener su propio procedimiento de operación estándar. Es muy probable que se obtengan malos resultados o incluso resultados mortales si la persona que se encarga de los becerros no tiene buena capacitación. Se deben revisar dos cosas antes de usar una sonda esofágica. La sonda debe estar limpia. Equipo con suciedad alberga bacterias que pueden infectar al becerro. La punta de la sonda no debe tener ninguna rasgadura u orilla rasposa. Esto se debe evitar porque las orillas ásperas y filosas pueden irritar el esófago y también albergan bacterias. Es preferible tener el becerro en una posición de pie al momento de introducir la sonda con la cabeza y el cuello hacia el frente. Si no se hace así existe mayor riesgo de introducir líquidos en las vías respiratorias y causar neumonía o ahogamiento del becerro. Asegure la grapa para que no fluya el líquido. Pase la sonda por la boca y deje que el becerro trague para que la sonda pueda pasar por el esófago. El esófago es un conducto que transporta alimentos y líquido hacia el estómago y se sitúa arriba de la tráquea, que es el ducto que lleva el aire a los pulmones. Es posible que tenga que posicionar la cabeza del becerro un poco hacia abajo para que la sonda pase por la epiglotis hacia el esófago. Libere la grapa y deje que fluya el líquido hacia el estómago cuando la sonda esté completamente insertada. Limpie y desinfecte y deje que la sonda se seque. Es común usar la sonda para dar electrolitos a becerros enfermos. Es muy importante que se use una sonda separada para becerros sanos y otra para becerros enfermos para mitigar los riesgos de contagios.